Llegó la hora a los ruidosos, a los vecinos que noche tras noche irrumpen en el sueño en las zonas habitacionales. A partir de hoy entraron en vigor las nuevas reglas del mando de policía y buen gobierno. Incluso los reincidentes se harán acreedores a tener que realizar trabajo comunitario. De cara a la época de más fiestas y mayor cantidad de reportes por ruido ante la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entran en vigor las nuevas disposiciones para que la policía municipal tome las acciones necesarias para bajarle el volumen a los fiesteros. De entrada le bajaron 10 decibeles al ruido que pueden producir los domicilios entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, quedando en 50 decibeles cuando anteriormente el límite estaba en 60. Además, los ruidosos estarían sujetos al nuevo tipo de sanciones establecidas en el bando de policía y gobierno, es decir, que podrían terminar pagando multas o barriendo las calles para cumplir horas de trabajo comunitario. A partir de ahora, a la hora de recibir un reporte sobre la generación de sonido superior a los límites permitidos, personal de la comisaría acudirá al domicilio reportado y procederán a realizar la medición correspondiente con el instrumento técnico autorizado. En caso que dicha medición arroje un valor fuera del rango permitido, se notificará al propietario, residente u ocupante del inmueble para que acuda a la celebración de una audiencia, como señala el bando en su artículo 43. En caso que el infractor no acuda a la cita, se entenderá que está renunciando a su derecho de audiencia, por lo que el juez cívico procederá a calificar la falta cometida de acuerdo a las evidencias que integran el expediente y de encontrarse de responsabilidad, se sancionará. En cuanto a las multas, cabe recordar que la mínima para los ruidosos es de $1,037 pesos y la máxima está en $2,074 pesos. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.